Se salva, revocador Marco Tulio Gutiérrez ya no figura como miembro de mesa. En espera, alcalde de Arequipa confía que el ejecutivo emita declaratoria de emergencia. En aumento, inversión pública del gobierno general creció 24.9% en enero. Otra metida de pata. El presidente de España, Mariano Rajoy, consideró que el gobierno dictatorial de Francisco Franco fue solamente un régimen autoritario. ¡Buen avance! Parlamento francés respaldó el proyecto de ley del matrimonio homosexual.